Buenos días, buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo. Señores, estamos por acá como es nuestra costumbre, siempre trayendo las informaciones más importantes de interés nacional y del programa Superate. Pero hoy no queremos enfocar solamente en el aumento de las ayudas sociales y también en la reforma fiscal, porque todo depende de la reforma fiscal. Ya en diversas ocasiones hemos hablado con respecto a que en el día de hoy, lunes 7, el presidente Luis Abinader en la semanal va a presentar la propuesta de reforma fiscal. Tienen que saber que la reforma fiscal no es nada más y nada menos que ajuste, ¿verdad?, ajuste de impuesto. Algunos artículos se le aumentarán los impuestos. Aunque no se le, de manera directa, no se le aumenten los impuestos a algunos productos o algunos artículos, ¿verdad?, va a obligar que muchos productos aumenten, porque cuando se le aumenten los impuestos, alguna empresa o alguna materia prima, estas empresas se van a ver obligadas en aumentar los precios de esos productos, ¿verdad?, que ellos hacen. Antes de seguir, les recuerdo que tienen que suscribirse a este, su canal, para que les lleguen todas las notificaciones. También, denle, me gusta, si les gusta nuestro contenido. Miren, todo el que se considere dominicano, tiene que estar pendiente y vigilante a este tema. Por eso, he tratado de hablar tanto con respecto a esto, y estaremos pendientes para continuar hablando del mismo tema. Es que va a cambiar, va a cambiar la forma de vida de mucha gente. A algunos, posiblemente, de manera positiva, y a otros, de manera negativa. Porque con el aumento de los impuestos, posiblemente, algunas personas que vivan de vender algún tipo de producto, puede hacer que ganen más dinero. Pero, tienen que saber, que si les aumentan los impuestos, a algunos productos, el consumidor final, que posiblemente sea usted o yo, nos vamos a ver en la obligación de pagar más dinero, por lo que antes costaba mucho ya. Imagínense que tengamos que pagar más. Y por eso, es necesario, que estemos pendientes. Y he dicho una y otra vez, Olvídense, olvídense, prácticamente, del aumento. El aumento va a depender de la reforma fiscal. Pero tienen que saber, que este aumento, no le será fácil a mucha gente. ¿Me entiendes? Porque ya, ya hay muchos productos que nosotros como dominicanos, consumimos, ¿verdad? Consumimos que, realmente, no podemos pagar más. Y no hemos de la obligación de consumir muchos productos. Estamos en la obligación. Nosotros, como seres humanos, somos consumidores. Los seres vivos somos consumidores. ¿Me entiendes? Por más que queramos consumir menos, realmente, siempre consumimos las cosas que necesitamos, obligatoriamente. Entonces, vamos a estar pendientes, ¿verdad? Vamos a estar pendientes y más tarde nos vamos a ver por aquí. Así que, pasen buenos días y hasta la próxima.